Bueno, este fin de semana, 28 de octubre, se va a estar realizando la última campaña de este mes en el barrio La Posta 16, que queda cerca de Tierra de Sueños 1. Desde las 8.30 pueden estar acercando sus animales para esterilizar con su respectivo ayuno, que tienen que tener 12 horas de sólido y 8 horas de líquido, y tener una mantita para el postoperatorio. Bien, contanos un poco que hay en esta ocasión determinadas especificaciones para aquellas personas que quieran traer a sus animales. Sí, para llevar mejor las castraciones se pusieron horarios de 8.30 a 10, se pueden traer los animales a castrar. Es el horario de recepción de animales, para que puedan traer a castrar los animales. Otro de los temas, el tema del horario, por favor, sean puntuales, no lleguen tarde. Y además me decías que la documentación que también tienen que traer para justamente justificar que son de acá de la localidad. Sí, por favor, documentación, si pueden traer DNI o un impuesto a su nombre para verificar que son residentes en Roldán. Y no se vengan de otras localidades vecinas, porque justamente la idea es bajar la población de Roldán. Contanos entonces, y como siempre recordamos en cada una de las notas que te realizamos, acerca de la importancia de la castración, tanto sea en los perros como también en los gatos. Bueno, la esterilización es muy beneficiosa, evitamos que sigan reproduciéndose los animales y haya camadas indeseadas, y que luego son abandonadas en la vía pública. Evitamos rotura de residuos en la vía pública, accidentes de tránsito, mordeduras. Es muy beneficioso, además de que se evitan enfermedades de transmisión sexual entre los perros y las perras. Lo ideal es la esterilización. Así que los vecinos, por favor, que se acerquen, que le van a hacer un beneficio a su animal, van a vivir muchísimos años más. Con respecto al horario, me decías que es de 8.30 a 10. Te pregunto, ¿van a tener algún tipo de cupo justamente para la cantidad de animales que se acerquen por parte de sus dueños? Sí, el cupo sigue siendo de 40 animales por campaña. Lo ideal es que vengan entre ese lapso de tiempo, de 8.30 a 10, para traer los animales a castrar.